Fraude procesal sería el delito en el cual habría incurrido la asambleísta Sofía Spín al visitar en la cárcel a una persona que forma parte del programa de víctimas y testigos. Supuestamente solicitarle cambie su declaración en relación al secuestro de Fernando Valda. Esta es la conclusión a la que llegaron dos expertos en derecho. Mientras en Asamblea Nacional va definiéndose la suerte que podría correr la asambleísta del ala correísta Sofía Spín, Stalin raza experto en derecho, aclara el panorama de Spín. Al visitar en la cárcel a la ex agente de inteligencia Diana Efe y supuestamente solicitarle cambie su declaración deslindando de responsabilidad, al expresidente Rafael Correa en investigación que se sigue por el secuestro del ex asambleísta Fernando Valda. El delito es cambiar el estado de las cosas o de las personas o buscar que exista una alteración en el decurso normal de un proceso. Artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal. En este caso Raza está seguro que hablaríamos de fraude procesal con una pena privativa de la libertad de uno a tres años. En el caso de la asambleísta resulta que ella está protegida, resguardada por lo que se conoce como la inmunidad parlamentaria. Pero este debate ya ha existido en otras ocasiones y se ha dicho que aquellos actos que no estén dentro del ámbito de las funciones de la asambleísta, estén por fuera de las funciones de la asambleísta, no están alcanzadas, no están protegidas por esa inmunidad parlamentaria. El constitucionalista Rafael Ollerte comparte criterio. Pudieron haber fallas que son ya gravísimas en la protección de esa persona y otras que usted aproveche esas fallas para violar su propia ley y hacer lo que dice la defensa de esta persona que ha hecho, intentar variar su declaración. Lo más grave para Ollerte es que con la visita se puso en peligro, a quien consta en un programa especial. Cuando usted tiene un testigo protegido, tiene que estar según el Código Integral Penal en aislamiento. Segundo, según el reglamento del sistema de protección de víctimas y testigos, esta persona tiene que estar siendo monitoreada las 24 horas del día, separada de la población común y alejada de las demás personas. Además incluso con un sistema de protección de su identidad. Esas reglas fueron vulneradas. Creen que las autoridades no deberían quedarse cruzadas de brazo frente a lo ocurrido y empezar a actuar. Lo que tiene que haber es una solicitud de la Fiscalía dentro de un proceso penal y un pedido de la Corte Nacional de Justicia, que es el juez competente para juzgar los delitos de los asambleístas. Informó Héctor Romero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!